La moronga, ahora si que se la enseñamos en albur De que quieres wey? Vamos a uno de chicharrón Chicharrón? A ver echen un trajito de chicharrón Oiga y como fue que se puso así a la brava? No pues si desfuzgándole Y con su papelito de verdad? Idea pura vajilla señor Miren nomas Que plato ni que nada Que plato ni que nada, aquí puro ¿Tatita? Si va como va? Y esta salsa se ve brava Como para la cruda Andele casi casi Ahí esta ¿Donde andamos jefe? Por este rumbo de acá de la lagunilla Todo este rumbo por acá ¿Como se llama aquí el negocio? Bueno tiene nombre nomas Como me griten los clientes ¿Como le dicen? El veneno Ay que tablita ni que nada Mire aquí Aquí en la pura mano A la brava Dice